También el presidente Trump, antes de comenzar el desayuno nacional de oración del jueves, pidió en una sala llena de legisladores y dignatarios extranjeros y también líderes religiosos orar, es decir, rezar por el actor de cine Arnold Schwarzenegger para que los ratings de su programa suban. Quieren escuchar qué fue lo que dijo y qué fue lo que le respondió el actor y gobernador, el ex gobernador en un video. Ahí está. Ellos contrataron a una superestrella del cine para reemplazarme y sabemos los resultados. Ha sido un absoluto desastre. Rezo por Arnold y los ratings. Hola Donald, yo tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú tomas el de la televisión, ya que eres un experto en ratings, y yo hago el tuyo, para que la gente finalmente vuelva a dormir tranquilamente.